InfoCell, tecnología de la información para la toma de decisiones. Mi nombre es Otto Niño, vicepresidente de Ventas para América Latina de Marquit. Marquit es una empresa global de servicios de información financiera y optimización de procesos. Y me encuentro el día de hoy aquí en InfoCell, con quien estamos lanzando un paquete de información del mercado de crédito y de los derivados de crédito que están disponibles ahora en las pantallas de InfoCell Financiero. ¿Qué es esta información de crédito? Son básicamente los precios y las curvas de los Credit Default Swaps. Los Credit Default Swaps o Swaps de riesgo de inadimplencia del crédito son instrumentos derivados en los cuales se intercambian los flujos que permiten hacer una cobertura contra un riesgo de incumplimiento del crédito. ¿Marquit cómo está conformada? ¿Quién es su consejo directivo? Marquit es una empresa de capital privado. ¿Qué quiere decir esto? El capital está en manos de algunos inversionistas institucionales. Los dos públicamente conocidos son General Atlantic y Temasec, que es un private equity fund de Singapur. Hay otra porción que está distribuida en algunos de los bancos globales, dealers, más importantes o más grandes en el mercado. Y una porción minoritaria que está entre los empleados y funcionarios de Market. Como empresa privada no hay mucha información pública que se desvela de la estructura organizacional y de la junta directiva, pero cada uno de estos miembros de los bancos y de los fondos de capital privado que contribuyen al capital tienen un asiento en nuestra directoría. ¿Qué son los CDS? Los CDS o CDS que vienen de las siglas de Credit Default Swaps son contratos por los cuales dos agentes financieros o dos personas, dos instituciones deciden intercambiar flujos de pagos para garantizarse la compra-venta de una cobertura de riesgo. Para ponerlo en otras palabras, y se compara mucho con una póliza de seguro. En una póliza de seguro hay un comprador y un vendedor. Alguien está comprando una cobertura de riesgo y alguien está vendiendo esa cobertura para aceptar tomar ese riesgo. Entonces, un Credit Default Swap o CDS, como se conoce en su mercado de negociación, es un contrato por el cual se intercambian estas exposiciones de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que estos instrumentos suelen cubrir? Es el riesgo de incumplimiento de un crédito. Es decir, cuando una de las dos partes anticipa que está expuesta a una pérdida por haber invertido en algún proyecto, en alguna nación, en alguna corporación, que eventualmente pueda tener problemas para repagarle. Eso es un Credit Default Swap. Siendo un instrumento derivado, un instrumento derivado quiere decir que está asociado a otro instrumento financiero. En el caso de los Credit Default Swaps, están generalmente ligados a un instrumento financiero que puede ser un bono, puede ser un crédito, puede ser un bono estructurado. Son muy utilizados como herramienta de cobertura, como ya dije, pero también son utilizados en el mercado como instrumento de negociación de ese riesgo. Es decir, hay un mercado de riesgos, quiere decir que hay compradores y vendedores de riesgos. El Credit Default Swap se constituye como un instrumento para comprar y vender ese riesgo de crédito. ¿Cómo se forma el precio de un CDS o en qué se basa? Como todo instrumento financiero y como todo elemento económico, el precio surge de oferta y demanda. Lo que hay que entender entonces es cuál es la oferta y cuál es la demanda. Un contrato de CDS va a tener como demandante al que quiera vender su riesgo y como oferente al que quiera comprar ese riesgo. Entonces, ¿cómo se forma el precio de un CDS? A través de un trader, a través de una mesa de negociación, que va a negociar ese contrato. ¿Cómo lo haría un corredor de seguros? Ahora, cuando hablamos de los precios de CDS en el mercado, por ejemplo, lo que Market provee ahora a través de Infocel, hay muchas metodologías. Hay quienes han optado por usar específicamente el precio al cual se negoció la última vez o en el último cierre de mercado o el último día ese contrato. Hay quienes, como Market, preferimos ver un consenso más global y no tomar sólo un indicador de precio, sino el agregado de todos los que están negociando esos precios. Y así es como formamos, ¿no? Con las contribuciones y los precios que observamos en el mercado de cómo se están negociando esas pólizas de seguros, entre comillas, llamadas o conocidas créditos de false swaps. ¿Qué diferencias encuentras tú entre un CDS y un ENVI? Ok. Son dos cosas distintas. El CDS es un instrumento, es un contrato, que como expliqué antes, sirve para intercambiar exposiciones de riesgo. El ENVI, que es un Emerging Market Bond Index, es un índice, o sea, un indicador creado por J.P. Morgan en los años 80, finales de los 80, si no recuerdo mal, que lo que hace es tomar una representatividad de un mercado de renta fija. No se comparan directamente. Ahora, ¿por qué solemos relacionarlos? ¿Por qué en el caso de InfoC los estamos asociando? El mercado de bonos representa o forma parte también del mercado de crédito. Cuando se emite un bono, se está emitiendo crédito, se está generando riesgo crediticio. Y por el otro lado, un CDS puede estar facilitando la cobertura contra el riesgo que ese bono representa, o el emisor de ese bono. Entonces, ¿cuál es la relación entre uno y otro? Un ENVI es un índice que va a dar la muestra de cómo está evolucionando y cómo se está moviendo el mercado de bonos en los mercados emergentes. El CDS tiene también índices e indicadores asociados a su mercado. Por ejemplo, el CDX, el ITRAX, ITRAX-SOVEX, son índices de crédito, que esos serían más comparables al ENVI, en el sentido de que usan canastas de distintos emisores que se agrupan por elementos comunes. Por ejemplo, el ENVI asocia bonos de mercados emergentes, son los elementos comunes. El ITRAX usa emisores de crédito de agentes soberanos. El CDX de elementos corporativos, ¿no? Entonces, el CDS es un instrumento que sería tal vez equivalente dentro del universo del ENVI a un bono. Es el subyacente que genera este indicador. Ahora, lo valioso del CDS contra un indicador de bonos es el CDS está midiendo directamente la percepción del riesgo, mientras que un índice de bonos está midiendo el comportamiento del mercado de bonos, que no necesariamente es el riesgo de crédito. Es un mercado que se está reactivando, que se está tomando más confianza de nuevo en el mercado, con lo cual es bueno informarse y leer. Market proporciona mucha información, y ahora en alianza con InfoCell, estamos proveriendo el mercado mexicano de una manera bastante digerible. Y, bueno, agregar simplemente que son instrumentos que están ahí, que no se han ido, y que conforme nuestros barcos regulatorios, conforme nuestras economías siguen creciendo y se vienen haciendo más sofisticadas, es bueno que todos conozcamos y las tengamos más palpables.